Profesor Compañero Mochila Clase Mi profesor Mi profesora Mi compañero Mi compañera Mi clase Tu profesor Mi profesor Tu profesora Tu compañero Tu compañera Tu clase Tu mochila Mi profesor es Miguel Mi profesor es Miguel Tu profesora es Ángela Tu profesora Tu profesora es Ángela Mi compañera es María Mi compañera es María Mi mochila es azul Mi mochila es azul Mi clase favorita Tu clase favorita Mi clase favorita es español Mi clase favorita es español Tu clase favorita es literatura Tu clase favorita es literatura Tu clase favorita es matemáticas Mi clase favorita es biología Mi clase favorita es literatura Mi clase favorita es literatura Tu profesora es Carmen Tu profesora es Carmen Sí, mi profesora es Carmen Sí, mi profesora es Carmen Tu clase favorita es biología Tu clase favorita es biología No, mi clase favorita es español No, mi clase favorita es español Tu profesor favorito es Víctor Tu profesor favorito es Víctor Mi clase favorita es matemáticas Mi clase favorita es matemáticas Tu profesora favorita es Alicia No, mi profesora favorita es Carolina No, mi profesora favorita es Carolina Tu profesor es Martín Mi profesor es Carlos Tu profesor es Martín Mi profesor es Carlos ¿Tu mochila es azul? Sí, mi mochila es azul ¿Tu mochila es azul? Sí, mi mochila es azul ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú, cómo estás? Adiós Adiós Yo estoy bien ¿Qué pasa? Nada Estoy bien Gracias Gracias Adiós Adiós ¡Gracias!